Distribuidores Toyota México, calidad que te hace sentir bien, presenta Distribuidores Toyota México, calidad que te hace sentir bien, presenta a la cochera, tenemos mucho que platicarles hoy y vamos a tener dos pruebas de manejo, como siempre tenemos aquí, una es de la Honda Ridgeline, vamos a empezar una prueba de mediano plazo, 90 días que vamos a tener esa camioneta, muy interesante, véanla. Y también vamos a hablar del Focus de 5 puertas, un gran coche, una de las mejores opciones en su segmento, ojalá en México aprendiéramos a disfrutar un poco más los hatchback, pero bueno, vamos a platicar de esto después de las noticias, y las noticias de la semana, como ustedes saben, sigue siendo Toyota, o más bien Toyota sigue siendo no solo la noticia, sino las noticias, no hubo mucho de la marca en las últimas dos semanas, y les cuento un breve resumen para que puedan entender qué fue exactamente lo que pasó con Toyota. En noviembre de 2009, esa marca llamó a la revisión 4.2 millones de coches, el problema era que los tapetes podían producir aceleraciones involuntarias en los vehículos, y se atoraban con el acelerador y producían aceleraciones involuntarias, eso causó algunos accidentes, incluso tengo entendido algunas muertes. Pues Toyota hizo su llamado a revisión. Fue el mayor llamado a revisión de la historia, pero eso es normal, Toyota es el mayor fabricante de autos del mundo, los números superlativos cuando se habla de Toyota no son precisamente una novedad. Muy bien, pero el problema es que ahora en enero, en el mes pasado, llegó otro llamado a revisión de Toyota, ahora por 2.3 millones de coches. Y ese llamado a revisión también tiene que ver con el acelerador, no por aceleración involuntaria como ocurrió con los vehículos llamados en noviembre, sino por un problema en el acelerador causado por una fricción excesiva. Esa fricción excesiva podía hacer con que el pedal tardara mucho tiempo en regresar a su posición original o más tiempo de lo debido, y en casos muy raros pudiera quedarse atascado también. Rarísimos los casos que ocurrieran las dos cosas, incluso en México es todavía más raro porque es necesario una combinación muy grande de detalles para que eso ocurra como un frío excesivo, una humedad, una humedad del aire muy alta y el uso de la calefacción por parte del conductor o de quien esté en el coche. Estos tres factores eran así la base o son la base para que haya esos problemas, ya sabemos que en México es difícil que eso pase, sin embargo, hay la posibilidad, porque hay, porque los vehículos son prácticamente los mismos. ¿Cuáles son los vehículos? Son ocho los vehículos que están involucrados en este problema. Estamos hablando de Corolla, 2009-2010, Camry, 2007-2010, estoy hablando de memoria, tal vez me equivoquen 1, 2, 1, pero los vehículos son estos, Corolla, Camry, RAV4, Avalon que no se vende en México, Highlander, Tundra, Sequoia y Matrix. Esos son los ocho vehículos de Toyota. Ahora, ¿por qué Toyota hizo esa revisión? Yo creo que el gran error de Toyota, y eso es mi muy particular opinión, fue tentar de alguna manera manipular la información. Toyota trató durante todo el tiempo como si eso fuera una acción voluntaria de su parte cuando no lo fue. En Estados Unidos, Toyota fue obligada por el órgano que cuida la seguridad de los caminos y carreteras de allá, que es la NHTSA. Ellos obligaron a Toyota no solo a hacer el llamado a revisión, sino a dejar de vender esos ocho vehículos que acabo de nombrar, te lo repito, Corolla, Camry, Matrix, RAV4, Highlander, Tundra y Sequoia y Avalon, siendo el Avalon el único que no se vende en México, esos son los ocho vehículos que la NHTSA obligó a Toyota a dejar de venderlos hasta que se arreglara el problema. Cuando eso surgió, Toyota no tenía todavía una solución. Sin embargo, ya la encontró según la misma empresa. La solución es poner una pequeña parte de metal en el acelerador, lo que hace con que sea menor la fricción del pedal con su base, es decir, es un problema mecánico. Eso es la idea, por lo menos de Toyota, esa fue la solución propuesta por Toyota y es la solución que la marca está tomando. En México el problema fue similar a Estados Unidos. En un principio, Toyota México intentó negar que los vehículos fueran los mismos que se vendieran acá, que podrían ser lotes, etc. Francamente, era muy difícil que así fuera. Era como imaginar que usted que vea este programa en 13 ciudades, que yo tuviera que ir a cada una de las 13 ciudades para grabar el programa especialmente para ellas, no es así. El coche es producido en un lugar y es exportado para varios países. Claro, hay muchas veces vehículos que son del mismo modelo, que tienen partes distintas, diseñadas específicamente para una u otra región, pero no es el caso. Así que Toyota México finalmente admitió que sí puede haber problemas. Ya habla de que debe haber 30 mil vehículos involucrados en esta llamada revisión y va a empezar a comunicarse con las personas, probablemente en esta misma semana, con los dueños de estos vehículos para hacer esos cambios. La venta de los vehículos en México no fue suspendida. Se sigue ahí y no hay ningún problema en ese sentido. Hasta porque, repito lo que dije en un principio del programa, la probabilidad de que ese detalle, que ese problema con el acelerador ocurra en México es mucho menor que lo que existe en el norte de Estados Unidos o en Canadá, donde se observaron los problemas. Ahora, hay otro detalle. Además de todo eso, surge un otro problema ahora con el Prius, el híbrido Prius, que es una bandera para Toyota en todo el mundo. Es el híbrido más reconocido en el mundo. La gente cuando habla de híbrido piensa en Prius y ahora resulta que hay problemas con los sensores de la ABS de Prius, que podría hacer que el vehículo en superficies desiguales, en calles con muchos baches, pudiera perder su capacidad de frenado momentáneamente. Entonces, eso está siendo avaliado. Curiosamente, uno de los fundadores de Apple, se me va ahora su nombre, pero uno de ellos tiene un Prius y él dice que su problema no son los frenos, su problema más bien es un problema de software. Y vaya, que si hay alguien que entiende de software es él. Él dice que cuando pone el su Prius en el piloto automático, hay unas variaciones de aceleraciones muy fuertes, sobre todo hacia arriba, y que eso debe ser verificado. Entonces, Toyota está en el ojo del huracán. Todo el mundo está observando a ver Toyota qué hace. La reputación de Toyota de fabricante de calidad es de muchos años, más de 70 años que tiene Toyota de ser el número uno en calidad en el mundo. Y los llamados a revisión se hacen durante todo el tiempo. Todas las marcas lo hacen. Lo que yo creo en este momento que sucedió fueron una serie de cosas. Primero, el recall fue realmente fuerte. Alcanzó un número muy grande. Y solo puede alcanzar un número grande si la empresa es grande como Toyota, obviamente. Luego, puede haber, no estoy afirmando que lo exista, pero puede haber una especie de tentación de las demás marcas, incluso políticos estadounidenses, por defender el producto de Estados Unidos y atacar el mayor rival que en ese momento tienen en su tierra, que es precisamente Toyota. Entonces, debe haber presión. Miren, por ejemplo, los distribuidores de General Motors ofrecen por su Toyota usado, si lo vas a cambiar por un General Motors, ofrece mil dólares más que lo que la competencia ofrece. Entonces, ellos están nuevamente aprovechándose. En enero, las ventas de Toyota en Estados Unidos cayeron 16%. General Motors subió, Ford subió, ganaron participación de mercado mientras Toyota perdió. Ford vuelve a ser, después de mucho tiempo, el segundo lugar en ventas debajo de General Motors y de Toyota en Estados Unidos. Bueno, ahora Ford ya está por arriba de Toyota, por lo menos en el mes de enero. Y en México, como les digo, las cosas siguen así. Toyota descartó planes para traer Lexus en este año. Iba a traer el año pasado, pero ya no. Entonces, hasta 2011 o 12. Y el Prius también pudiera ser una novedad para el mercado mexicano en el segundo semestre. La marca espera crecer alrededor de 5%, por lo menos este año en México. En resumen, francamente, yo no creo que haya gran problema con Toyota. Yo sigo confiando en la marca y creo que todo se va a resolver. Vamos a un corte y ahorita regresamos con más aquí en La Cuchera. ¡Feliz Toyota 2010! Este año comiéncelo con calidad, con calidad Toyota. Ven con tus distribuidores Toyota en la ciudad de Guadalajara y llévate el modelo 2010 que quieras desde el 15% de enganche o la Toyota Tondra con mensualidades de $7,564 pesos. Y ¡Feliz Toyota 2010! ¡Feliz Toyota 2010! ¡Feliz Toyota 2010!